Venga, que vamos a mirar la próxima vacuna cuando te toques, mira. Esta escena es muy habitual en cualquier domicilio con niños pequeños. Ahora una aplicación móvil diseñada en Málaga nos avisará, por ejemplo, de cuándo hay que poner cada vacuna, pero además nos permitirá editar la fecha real de cada vacunación. Es una cartilla de salud digital que funciona como guía para padres. Es una capsulitas pequeñas que le van recordando y que le van ayudando a ser mejor papá. Esta pediatra es la responsable de e-Baby Doctor, la primera aplicación que guía paso a paso y que permite llevar en el móvil todo el historial del niño, incluida una agenda con alarma sobre vacunas, desarrollo infantil y citas médicas. Está el módulo de calendario, donde van las vacunas calendarizadas, la alimentación calendarizada, el desarrollo psicomotor de los 0 a los 3 años, que incluye también signos de alertas de acuerdo a la edad. Pues yo le veo una aplicación muy útil porque siempre lo puede llevar en cualquier momento a mano y lleva información de tu bebé por si acaso le pasa cualquier cosa. Contiene gráficas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud y al introducir los datos del bebé dibuja automáticamente las curvas de peso y talla. También responde a las preguntas más frecuentes y ofrece consejos sobre estimulación temprana. Una alianza con una organización de Canadá que tiene recursos sobre estimulación temprana, que se llama Best Start, y he calendarizado eso también de acuerdo a la edad. He escogido los que me parecen los mejores consejos. La aplicación está ya diseñada para dispositivos iPhone y Android y se está probando con pacientes. Se trata de un proyecto Minerva, un programa de emprendimiento tecnológico impulsado por la Junta de Andalucía y Vodafone. Y las próximas para que tú sepas cuáles le quedan pendientes.